Hola chicos, en este vídeo les enseñaré cómo abrir las herramientas de taller en CS2. Es bastante fácil y sencillo, así que sin más dilación, empecemos. Entonces, antes que nada, si ya instaló CS2, solo necesita ir a la biblioteca, hacer clic derecho en CS2, Propiedades, DLC y luego asegurarse de que esta opción esté seleccionada aquí, ¿verdad? Y después de eso solo necesitas actualizar tu CS2 aquí, como puedes ver aquí, y luego solo necesitas presionar Reproducir. Entonces, como puedes ver aquí, debes seleccionar las herramientas de taller de CS2 y luego puedes abrir las herramientas de taller, crear nuevos complementos, editar mapas de complementos y hacer muchas cosas diferentes. Bueno, eso es todo en resumen. Lo que debe hacer aquí si desea abrir las herramientas del taller en CS2. Así que si te ayudo, por favor dale al botón de me gusta y suscríbete para más contenido. Cuídate a Dios.